Pichirilo En la vaca nos tuvimos que quedar Pues Pichirilo se traía tal calor Que parecía una lancha de vapor Pichirilo, rilorilo, Pichirilo, rilorá Pújale, pújale carcachita, no te me atores, pújale Pichirilo En las subidas Pichirilo se fatiga Se fatiga, tiga, tiga y no quiere caminar Pero en bajada Pichirilo es una bala Y no hay curva por cerrada que no la pueda agarrar A mi chamaca yo le quise presumir Y en Pichirilo a dar la vuelta le ofrecí Pero el carrito se me puso a vacilar Y todo el tiempo lo tuvimos que empujar Pichirilorilorilo, Pichirilorilora Ya ni en primera, ni en segunda, ni en tercera Ni en reversa, versa, versa mi carrito da color Pero algún día le cambio carrocería Le pongo sus llantas nuevas y le cambio de motor Y entonces si mi Pichirilo va a quedar Mejor que un pájaro, un golgo y un calilar Y las chamacas vueltas locas me dirán En Pichirilo yo también quiero pasear Pichirilorilorilo, Pichirilorilora Pújale Carcachita, mira como te dejaron esos mecánicos Carcachita Pújale Ya ni en primera, ni en segunda, ni en tercera Ni en reversa, versa, versa mi carrito da color Pero algún día le cambio carrocería Le pongo sus llantas nuevas y le cambio de motor Y entonces si mi Pichirilo va a quedar Mejor que un pájaro, un golgo y un calilar Y las chamacas vueltas locas me dirán En Pichirilo yo también quiero pasear Pichirilorilorilo, Pichirilorilora Pichirilorilorilo, Pichirilorilora